Y entonces realmente llegas a ver que, Dios mío, es súper fácil crear cualquier cosa que quiera, realmente tan fácil, porque si tenemos la creencia de que es difícil, entonces va a ser difícil. Así que todo tiene que ver con nuestra mente y lo que creemos. Y así, si creemos un pensamiento, se manifestará. Fin de la historia, se manifestará. Si creemos que somos merecedores de un gran amor, entonces manifestaremos. Totalmente. Si creemos que vamos a ser pobres, vamos a seguir siendo los. Por supuesto. Si creemos que no nos merecemos algo, entonces no vendrá a nosotros. Y es interesante porque para todos nosotros hemos sido condicionados. Quiero decir, fuiste muy afortunado porque tuviste una infancia en la que se te abrió la mente y se te abrió el corazón. Y eso es lo más grande, lo más grande. Es abrirte a la posibilidad de que todo no es como parece ser. Y así incluso si puedes abrirte a esa posibilidad solo por un momento. Puedes recogerlo todo al día siguiente. Puedes llevarlo todo contigo al día siguiente. Que todo es real y que todo lo que estás viendo. Pero si tú solo por un momento te abres a la posibilidad de que las cosas no sean como crees que son, entonces tienes una mayor oportunidad de descubrir realmente algo increíble. Y descubrir lo increíble que eres. Así que con el secreto lo describo realmente. Y así realmente lo simplifico. Y la ley de la atracción, porque le diría a cualquiera, si solo pensaras en lo que quieres, eso es todo lo que conseguirás en tu vida. Uff, está simple como eso. Pero mucha gente, sí, pero mucha gente piensa un montón de cosas negativas constantemente. Lo hacen. Es una repetición que nos mantiene en este patrón negativo. ¿Cómo rompemos ese patrón de pensamiento negativo? Sí. Quiero decir, la mente es como un programa de computador. Y el hecho de que esté en una repetición negativa es porque la programamos de esa manera. Pero podríamos haber sido influenciadas desde niños y cosas así. Una de las cosas que la mente ama es la repetición. Quiero decir, le encanta. Si realmente observas tus pensamientos, son los mismos viejos pensamientos una y otra vez. Es simplemente repartir lo mismo de siempre. Así que ama la repetición. Así, la forma en que puedes anular un programa es poner lo contrario. Y cuando empiezas, sientes que estás mintiendo. Dirás algo como que puedes estar realmente arruinado. Vaya, lo estaba cuando hacía el secreto. Puede que no tengas dinero y estés tratando de infundir riqueza, prosperidad y riqueza. Y cada vez que lo dices, sientes una contracción en tu cuerpo porque sabes que no lo tienes. Pero realmente, porque yo misma lo hice, después de un tiempo lo cambias, realmente empiezas a cambiarlo. Y ya no tienes esa contracción. Entonces empiezas a ver que el dinero llega de diferentes maneras. O te pueden dar cosas que ibas a comprar y ahora no tienes que comprarlas. Empiezas a ver signos de tierra. O uno de los grandes escritores del nuevo pensamiento diría, hablar de un signo de tierra. Así que empiezas a ver señales de tierra. Ahora, eso es lo que hice en el secreto. Puedes dar gratitud. Eso dará la vuelta a todo. Eso te hará sentir bien. Eso te sacará de la ronda negativa. Pero esos pensamientos negativos provienen de creencias que se mantienen en la mente subconsciente. ¿De dónde provienen las creencias de la mayoría de nosotros? Provienen sobre todo de nuestra infancia, del condicionamiento. Los padres de alguien nos dijeron algo y nos lo tragamos con anzuelo y plomo. Nos sentimos como si fuera una creencia. Y así lo asimilamos. Y entonces tenemos todas estas creencias que... Y puedes escuchar si estás hablando con alguien. Si alguien dice, oh, yo creo que da, 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 porque lo decimos todo el tiempo. O alguien dice, yo creo que da, 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 da. Detrás de esas dos afirmaciones va a haber una creencia. Y así lo realmente interesante es que son difíciles de detectar porque crees que son reales. Son de verdad. Parecen reales, sí. Parecen reales. No crees que sean creencias. Crees que son reales. Y así eso puede ser difícil de detectar. Pero si empiezas a escucharte a ti mismo, creo o pienso, especialmente mira las cosas sobre las que tienes una opinión realmente fuerte. Porque cuando tienes una opinión realmente fuerte, hay una creencia que está debajo de eso. Entonces, una de las cosas que en el último libro es que muestro cómo disolver esas creencias. Y solo realmente por algunas de las cosas que acabo de mencionar. Y puedes disolverlas y simplemente sentirte libre. Cada vez que una creencia se va, te sientes completamente libre. Es un sentimiento increíble, increíble. Te sientes tan ligero como una pluma y en realidad te sientes invencible. Porque puedes imaginar. Si tenemos, por ejemplo, el sentimiento de duda, la duda y la incertidumbre. Ahora, la duda y la incertidumbre juegan un gran papel en la vida de la gran mayoría de la gente. Y eso puede ser paralizante. Esas dos cosas. Solo imagina vivir una vida cero punto cero de incertidumbre. Es decir, increíble. ¿Cómo podemos llegar a no dudar de nosotros mismos? Puedes. Porque necesitas saber quién eres. Necesitas saber quién eres para no dudar de ti mismo. Porque el que está dudando es el ego. El que está dudando es la mente. Y no es quién somos. Entonces, tienes que ser muy consciente de tus pensamientos. Ese que está dudando los pensamientos negativos, todos vienen del ego. Todos ellos. Porque quien eres nunca tendría un pensamiento negativo. Nunca, nunca. Quien eres nunca juzgaría. Quien eres no tiene. Quien eres está permitido y aceptando. Y así, todas esas cosas provienen del ego y no son lo que tú eres. Y esa voz en tu cabeza que escuchas. Esa voz que te es tan familiar y que parece saber mucho sobre ti y que suena como tú. Esa voz no eres tú. Esa voz es solo un programa. ¿Cuál era la voz que estaba en tu cabeza de forma constante antes de la creencia de que tenías que superar esa creencia? Y entonces, ¿cuál ha sido el programa? Porque siento que cada nueva evolución de nosotros va a ser algún tipo de cosas a superar. ¿Ha sido algo que has tenido que superar en los últimos 15 años después del secreto para llegar al siguiente nivel? Definitivamente pensamientos negativos. Definitivamente. Antes del secreto, ¿tenías muchos pensamientos negativos? Yo estaba como, es como todo el mundo. Yo señalaba todas las cosas que estaban mal y de alguna manera me educaron. Y creo que muchos de nosotros vimos que eres una buena persona si señalas las cosas que están mal. Y tienes que hablar y decir que eso está mal, que eso no debería estar pasando. Y así, yo también me crié con eso. Y así eso se educa con el juicio. Y eso, eso no nos ayuda en absoluto. El juicio tenemos que ponerlo en la basura. Porque eso no nos pertenece a nosotros. Y el que está juzgando es el ego. Ego es el ego. Está juzgando. El que tiene pensamientos negativos es el ego. Yo tenía todo eso. Tenía dudas. Tenía incertidumbre. Tenía sentimientos de indignidad. Tenía montones de estrés. Oh, Dios mío, montones de estrés. Yo estaba realmente... Esto es antes del libro. Antes del secreto. Viviendo al límite, a la expectativa. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Algo malo va a pasar? Y tenía mucho miedo de que le pasara algo a alguien que quería. Quiero decir, yo viví mi vida así. Y creo que todo el mundo lo hace y simplemente lo mantienen todo aplastado. Pero la mayoría de la gente vive su vida de esa manera. Quiero decir, en el último año, si has estado aterrorizado en el último año y realmente temeroso en el último año, todo ese miedo te ha sido dado como este hermoso regalo. Cuando eres tal vez un niño es como, es como hay un montón de cosas para tener miedo y luego pasamos por el miedo. Y quiero decir, es muy fácil ver que no hay una pandemia, que es el miedo. Una pandemia basada en el miedo. ¿Por qué lo sabemos? Porque hay mucha gente que no tuvo miedo. Y así la pandemia estuviera en el mundo fuera realmente una manifestación de miedo real. Entonces, todas las personas del planeta tendrían miedo. Y aunque hay mucha gente temerosa, todavía hay mucha gente que no lo está. Eso solo demuestra que el miedo ya estaba aquí con nosotros antes de que llegara la pandemia. Sí. ¿Cuál fue la creencia que aún tuviste que superar después de El Secreto? Porque superaste mucho para poder crear algo así, este movimiento increíble. Pero entonces, ¿había otras creencias negativas que todavía te retenían a menos que...? Oh, sí. El más grande. El más grande fue que yo era abundante. Ese fue el más grande porque... ¿Esa era tu creencia limitante? Sí. Ese era con el que me había criado. No podemos permitirnos, no tenemos suficiente. Y el dinero llegaba a mis manos, se me escapaba de las manos, las cosas se rompían. El universo haría todas estas cosas para que el dinero llegara a mis manos. Quiero decir, fuf, llévatelo. Sí, porque tenía esta creencia de que no tenía una cantidad abundante de dinero y que siempre estaba en la lucha. Y eso vino de mis padres. Benditos sean, son hermosos. Pero eso vino de ellos. No podemos pagarlo y todas esas cosas. Me criaron con eso, como a muchos de nosotros. La cosa más grande que tuve que superar, la cosa más grande de superar fue la creencia en la falta de dinero. Y sabía que tenía que superar eso para que de esa manera el secreto arrasara en el mundo. Para ser capaz de atraer y traer a ti. Sí, porque si no superaba eso, ¿cómo podría? ¿Por qué el dinero vendría a ti entonces? Exactamente. Tuve que superarlo. ¿Cómo lo superaste? Quiero decir, ¿cómo se supera el miedo a la falta de no tener suficiente? No soy digno del dinero. ¿Cómo hacemos finalmente la transición a la abundancia? Lo hice mediante muchas, muchas cosas. Probé muchas cosas. Todo tipo de… experimentaba con ello. Quiero decir, simplemente caminaba por la calle y decía, hay prosperidad. Todos respiran prosperidad. Hago todas estas afirmaciones. Estoy respirando prosperidad con cada respiración que hago. Mi sustancia es la prosperidad. Soy abundante. Soy digna. Y así decía, todas estas afirmaciones las tenía pegadas alrededor del apartamento en el que me quedaba. Y así las veía y las leía todos los días. Eso fue solo una cosa que hice. Entonces lo que haría lo más grande fue porque en ese momento yo estaba en una deuda increíble. Estaba haciendo el secreto y simplemente no tenía el dinero para hacerlo. Y empecé con una deuda de 2 millones de dólares debido a un montón de espectáculos que salieron muy mal. Y así… Porque estabas produciendo programas de televisión en ese momento, ¿verdad? Sí, lo estaba. Y entonces quiero decir, 2 millones de dólares de deuda hace que suene como si tuviera un montón de dinero, pero nunca tuve nada parecido a ese dinero. Pero estas películas en particular que estábamos haciéndose salieron de presupuesto. Y así empecé con 2 millones de dólares de deuda. Recuerdo que descubrí el secreto y fui a mi contador y le dije, tienes que hacer lo que sea necesario para mantener mi empresa a flote. Voy a hacer algo que va a cambiar el mundo. Lo voy a hacer. Tú mantén mi compañía en marcha. Y él solo dijo, de acuerdo, lo voy a hacer. Y así que saqué… Oh, Dios mío, me llevó a usar todas mis tarjetas de crédito que tenía al límite. Hipotequé mi casa al límite absoluto. Tomé sobregiros en mi empresa para poder hacer el documental. Y así tenía una deuda aplastante que se me venía encima. Y necesitaba más dinero para seguir haciéndolo. Fue un viaje de carencia absoluta. Y la carencia era solo una expresión de lo que me han criado. Así que tuve que darle la vuelta a eso. Una de las cosas que hice cuando ibas y recibías tus facturas o cuentas en el correo, no era todo online. Y así iba al correo y recibía este montón gigante. Y de inmediato mi estómago se encogía. Era horrible. Y si alguien ha estado en esta situación donde no tienes suficiente dinero y tienes todas estas facturas, es un sentimiento horrible. Y todo mi cuerpo se contraía y sabía que eso es atraer la falta de dinero y no la abundancia. Solía hacer esta cosa que me daban gratitud. Escuchaba música y hacía tantas cosas como podía hasta que me sentía muy, muy, muy bien. Y me decía a mí misma, soy abundante. Y nada se oponía. Ningún pensamiento se oponía. Y me decía, bien, ahora es el momento de abrir el correo. Me siento muy, muy bien. Y entonces abría las facturas y miraba cada una como si fuera un cheque. Lo abría, lo miraba e imaginaba que era un cheque, no una factura. Jugabas un juego en tu mente de decir bien. Aquí está. Puse un juego en mi mente, sí. Un cheque de 100.000 dólares. Y yo decía, vaya, mira todos los cheques que he recibido hoy. Y así hacía eso. Y luego los abría y decía, vaya, tengo un cheque de 160 dólares y otro de 2.300. Y entonces los sumaba todos. Y eso es lo que yo veía y recibía ese día. Entonces pensaba, ¿sabes qué? Necesito recibir más dinero que eso. Añadía ceros a los billetes. Y fingía, en lugar de 160 dólares, era un cheque de 16.000 dólares el que me llegaba. Y así lo sumaba todo y recibía todo ese dinero. Y ese era uno de los otros juegos que jugaba. Y luego hice algo bastante radical. Fue un experimento y una prueba y todas estas cosas que hice para poder decir lo que funcionaba y lo que funcionaría para la gente. Y entonces pensé, ¿cuál es la forma en que puedo sentirme realmente bien con el dinero? Porque cuando no tienes suficiente es muy difícil sentirse bien. Entonces pensé, ¿cuál es la única manera en que puedo sentirme bien con el dinero? Bien, la forma en que puedo sentirme bien con el dinero es si regalo algo. Y así lo que necesitaba. Sí, ¿no tienes dinero para regalar? Lo tenía. Lo saqué de mi tarjeta de crédito. Saqué estos billetes. Vaya. Saqué estos billetes de 20 dólares de mi tarjeta de crédito. Creo que podría acceder a 100 dólares o algo así. Saqué todos estos billetes de 20 dólares y pensé, bien, voy a caminar por la calle y le dije al universo, muéstrame a quién dárselos. Y así caminaba por la calle y miraba las caras de todos. Y no sé si alguna vez has hecho eso en tu vida. Es simplemente caminar en silencio por la calle y mirar las caras de la gente con el corazón bien abierto. Y yo me derretía mirando las caras de todas estas personas. Entonces era simplemente increíble porque el universo simplemente me mostraba a quién dárselo. Como si estos niños salieran de una tienda y estuvieran contando su dinero. No tengo suficiente para comprar eso. Están queriendo comprar algo en la tienda. Y así solo les di 20 dólares y decían, gracias señora. Y corrían de nuevo en la tienda para conseguir los helados o lo que querían. Y era una tienda de helados, creo. Y así fui por la calle regalando este dinero. Y de hecho creo que había dos o un billete de 20 dólares que simplemente paré. Ya no estaba claro a quién dárselo, así que lo dejé. No seguí, así que bueno. Pero sabes que eso fue un viernes. Y el lunes recibí 25 mil dólares en mi cuenta de un lugar que nunca jamás podría haber esperado. ¡Vaya! ¡Qué poderoso! Yo no sabía quién era yo. Estaba haciendo un montón de cosas, ganaba dinero, pero no sabía quién era yo. Empecé a estudiarme y cuanto más me conozco, mejor te conozco a ti. Solo tienes que estudiarte a ti mismo. Conocerás a todo el mundo porque todos somos iguales, ¿sí? Es nuestro comportamiento que es diferente. Nuestros resultados son diferentes. Escuché a un amigo mío.